Aleluya, aleluya Uarambura, nie mu nam, utabaru wapaga Wapaga, ritengu malnumbururu Mderu mujtisho, nabamururie Nasachobobanchururiraga Ugindura, miribari, tutubisamashim Nasachobobanchururiraga Ugindura, miribari, tutubisamashim Te upawinta, shem Ugindura, miribari, tutubisamashim Ugindura, miribari, tutubisamashim Ugindura, miribari, tutubisamashim Ugindura, miribari, tutubisamashim Adonay, Jehupe wey, Jehupe wey danche, Oh, iwa wey diwa nuri sa, Oh, iwa wey diwa nuri sa, Oh, iwa gelbiranche, Oh, hallelujah. Amén. 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 Vamos. 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 Osana, 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 osana. Ashimu se murir desiló, yungana, oi láma. Hey! Osana, oh, 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 osana. Ashimu se murir desiló, yungana, oi láma. Osana, osana, osana. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!